Volvemos, volvemos a hacer un Hoy Catamos, una bodega emblemática de Logroño, estamos al otro lado de Logroño, al otro lado del río Ebro, estamos en bodegas francoespañolas. Nos hemos venido otra vez, os sonará con mi gran amigo enólogo Rubén Provedo. Hola, bienvenido otra vez, gracias por recibirnos en tu casa. ¿Por qué? Porque van a sacar, estamos muy cerquita de las fiestas navideñas y hemos querido venir a que nos presenten dos nuevos vinos que sacan para estas fechas y ya se van a quedar con nosotros. ¿Qué sacáis? Voy a ir abriendo el que vamos a probar. Bueno, pues sacamos dos reservas, el primero de ellos, el que estás justo abriendo ahora, es un bordón de Anglade, que es un reserva tinto, en este caso, de las variedades Templanillo, Graciano y Mazuelo, un estilo clásico con una potencia determinada y, sobre todo, muchísimo equilibrio en el tema de boca y nariz, como veremos ahora. Y luego también presentamos un reserva blanco, que es un bordón Viña Sole, que es un vino que hoy en día, este estilo de vinos no se conoce mucho, pero los reservas blancos, esta bodega siempre se ha distinguido por ello y seguimos desarrollando este tipo de vinos que estamos enamorados de ellos. Lo estábamos hablando antes, me encanta que se saque un reserva blanco a estas alturas, que parece que se estaban perdiendo y volvemos a ello, me apasionan, yo os recomiendo que los busquéis. Recordad siempre etiqueta morada reserva en Rioja, tanto para tintos como para blancos. Los dos llevan la misma etiqueta, que presentamos un poquito también de vinos, ahora descatemos. Yo nada más que abrirlo y oleo en el corcho, yo os recomendaría que este vino lo abriérais unos 20 minutos, media hora antes de consumirlo, porque ya huele un poquito, lógicamente, a cerrado. Vale, empezamos bien, empezamos con un color estupendo, con un color estupendo para un reserva. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un 2012. Y a pesar de que os he dicho que en el corcho olea cerrado, no está tan cerrado en nariz como yo me esperaba por el corcho. La verdad es que, recién servido y dándole un poco de oxigenación en copa, se abre bastante rápido. Me ha sorprendido en ese sentido muchísimo. Me gusta mucho que se abra un vino rápido, porque me dije mucho del frescor de la uva. Sí, es un vino que pasó sobre los 18 meses más o menos en barricas, en este caso de roble francés, porque el estilo de ese tostado de la zona de Allier y Nevers, que es la combinación de barricas que lleva, es el apropiado para este tipo de vino. Y luego, sobre todo, la Tempranillo de ese año, de la zona de Rioja Alta a la Besa, es muy fácil de abrir. Cada año es un mundo y, curiosamente, en este año 2012 es más fácil, es un vino más fácil de abrir. Vino que llama a ser probado, pero a olerse muchísimo rato. Tiene una nariz súper compleja y súper buena. Vamos a probarlo aquí, vigilados por la Virgen de Valvanera. A tu salud. Estamos cerca de las navidades, vamos a brindar por ella. Vamos a por ella. Complejo, muy complejo, con mucho sabor, muy intenso, pero, ojo, no es un reserva clásico. Tiene una concentración, no tiene sobre el clásico, sino un poquito más, pero, sobre todo, tiene muchísimo mineral, entonces, que le da la mezcla a estas tres variedades. Mucho sabor, muy intenso, esto para una buena cena de Navidad o de noche buena comida de Navidad con una buena carne, esto es, pero estoy babeando ya, pensando en una buena carne con ello. Madre mía, qué rico. Si venís a visitar la bodega, podréis ver fotos del Balón de Anglade, porque creo que en la ruta tenéis, se ve a el fundador de la bodega, que es un señor muy curioso de ver. Chicos, yo creo que ya deseamos a todos felices fiestas, felices Navidades, brindando con un bordón de Anglade, con Rubén Probeo, en bodegas franco-españolas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!